¿Tienes un amigo que quiere saber qué es la testosterona y dónde conseguirla? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urológo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual masculina y esta es una pregunta que muchos pacientes me hacen en la consulta. La testosterona, te he hablado de ella en otros vídeos del canal, es una hormona sexual típicamente masculina, aunque las mujeres también tienen testosterona, la producen en general los testículos 95% y las glándulas suprarrenales y es la responsable de un montón de procesos dentro del cuerpo, por ejemplo el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos como por ejemplo la voz, la masa muscular, la distribución del vello corporal que es diferente en hombres y mujeres, por lo tanto la testosterona es una hormona sexual y es útil en hombres cuando tienen disminución de testosterona, eso se llama hipogonadismo, es útil tratarles con testosterona. Hay otros andrógenos, el metabolismo de los andrógenos es súper complicado y no voy a entrar en eso, pero hay otros andrógenos que son también eficaces, que en la clínica se están empezando a usar, especialmente la dihidrotestosterona. La testosterona no es la forma más activa, no es lo que técnicamente se llama el defector final, sino que la testosterona se convierte en dihidrotestosterona en algunos tejidos y la dihidro es la que ejerce su actividad. Como te decía, cuando tenemos poca testosterona vamos a tener también generalmente poca dihidrotestosterona y eso nos va a dar síntomas. Al cuadro de síntomas se le llama síndrome de déficit de testosterona o hipogonadismo. Para el tratamiento se usa testosterona en fármaco. La testosterona en fármaco, también te la he comentado en otras piezas, la tenemos en diferentes presentaciones. Tenemos geles, han existido también parches, se puede usar vía oral, aunque yo no te la recomiendo, y se puede usar en inyecciones o en pellets. Se hace una pequeña operación en la que abrimos la piel y ponemos un pellet de testosterona y eso libera testosterona durante mucho tiempo, muchos meses. ¿Dónde puedes conseguirla? Yo te hablo de la legislación española 2022. La testosterona es un medicamento que está controlado y que por lo tanto tienes que ir al médico, el médico va a hacerte las pruebas que crea que te tiene que hacer y te va a dar una receta y con esa receta podrás ir a la farmacia y la farmacéutica te dará el medicamento. Yo sé que puedes o verás un montón de alternativas en internet, publicidad, etcétera, sobre comprar testosterona online. Mi opinión es que tienes que conseguir un diagnóstico correcto e ir a un distribuidor acreditado, en este caso en España a la farmacia, para estar seguros de que la testosterona te hace el mejor efecto posible y de que el medicamento realmente cumple con todos los estándares de calidad. En España el Ministerio de Sanidad garantiza que lo que te venden en la farmacia, lo que tienes en la farmacia es un producto de una gran calidad, cumple todos los estándares, súper seguro, pero para eso tienes que seguir esta vía. Médico de cabecera o urólogo endocrino, depende del problema que tengas y ahí mediante la receta podrás ir a la farmacia. Esta es una pregunta muy común, me la hacen muchos pacientes, simplemente recordarte desde hace unas semanas, en los últimos vídeos te vengo explicando que no podemos responder a todas las preguntas que nos dejáis en la caja de comentarios y que vamos a empezar los directos, por lo tanto si tienes alguna pregunta estate atento, suscríbete al canal porque vas a recibir una notificación para asistir a un directo conmigo en el que voy a responder a preguntas de la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar, ¿qué es la testosterona? La testosterona es la hormona sexual típicamente masculina, aunque también es un medicamento que se usa cuando nuestro cuerpo no produce la testosterona de manera suficiente y la manera de conseguirlo es, tienes que ir al médico, tienes que conseguir una receta y puedes adquirirla, puedes ir a retirarla a la farmacia, este es mi mejor consejo. Si el vídeo te ha parecido útil, suscríbete al canal y dale un like, sabes que tengo un amigo que tenemos otro montón de vídeos sobre urología y medicina sexual y recuerda que en breve vamos a empezar con los directos. Un saludo, chao.